La huelga de los empleados del Metro de Buenos Aires cumplió hoy su décimo día sin que haya a la vista una pronta solución. Además, el tono de las acusaciones entre los gobiernos nacional y municipal empieza a elevarse. En medio del conflicto, la presidencia argentina difundió un mensaje televisivo al fin de semana en el que señala que el alcalde de Buenos Aires aceptó la transferencia del Metro en enero y está en sus manos el fin de la huelga. Mientras las negociaciones siguen estancadas, aumenta el malestar entre los ciudadanos por una protesta que afecta directamente a más de un millón de usuarios del subte, como se conoce el Metro de Buenos Aires, y mantiene colapsada la capital argentina. En lo que es laboral, acá el presentismo cuenta y las llegadas tardes cuando uno tiene una familia es importante también. Re complicada. Hoy viajé con el colectivo lleno, es un colectivo que siempre viene vacío, hoy viajé lleno y ahora hace como dos horas estoy caminando a ver dónde consigo un colectivo para volverme. Sin embargo, hay quienes a pesar de todo están de acuerdo con la huelga. Me afecta como cualquier persona, igualmente a mí yo estoy de acuerdo con el reclamo que hacen los trabajadores del subte porque yo viajo en subte todos los días y el servicio la verdad es bastante malo. Ha aumentado en el boleto 120% y lo pagamos los que viajamos todos los días y la empresa que tiene la concesión de servicios se lleva millones y ahora dice que no tiene plata para pagarles el aumento. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro reclaman un alza salarial del 28% y no han acatado la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, razón por la que la subsecretaria de Trabajo porteña le aplicó una multa de alrededor de un millón de dólares.